¡Hola, chinchacitos! Hoy es el Día Mundial de la Rana. La rana es una especie animal muy importante para el planeta porque ella controla la población de insectos. Las ranas en general son animales carnévoras, aunque también hay algunos tipos de ranas omnévoras o frugívoras. Si ellas desaparecieran, enfermedades como el dengue, la febre amarilla y la malaria aumentarían descontroladamente, ya que la población de mosquitos transmisores de las mismas se aumentaría. Y existen más de 6.000 especies diferentes de ranas que se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida. Esta especie se ve amenazada y afectada debido a la pérdida de humedad en sus hábitats, que es ocasionada por el calentamiento global. También la contaminación de ríos, lagos y zonas húmedas e incluyendo la tala, quema y la destrucción de extensiones naturales son factores perjudiciales. Y este día se propuso para concientizar de la importancia de esta especie y la amenaza de extensión de la misma. Las ranas no son iguales a los sapos, aunque son de la misma familia de los anfibios, las podemos diferenciar, ya que las ranas tienen la piel lisa o casi lisa y los sapos rugosa o con verrugas. Además, los sapos tienen el cuerpo más ancho que las ranas. Aquí les mostraremos algunas especies muy curiosas. Rana de cristal, rana fresa, rana dorada, rana flecha azul, rana negra sudafricana, rana cornuda de Surinam, rana arborícola amazónica, rana arlequina, rana campestre o arbaliz, rana venenosa del combo, rana norteña de patas rojas y rana voladora. La rana es un género de anfibio anuro, que significa sin cola, ya que la pierde en su metamorfosis. Las ranas ponen entre 3.000 y 20.000 huevos y los rinacuajos nacen entre 2 y 9 días después. Pero esto varía dependiendo de cada especie. Nunca les hagamos daño, chinchecitos. Si las encontramos dentro de nuestra casa, con mucho cuidado las sacamos sin lastimarlas. Y esperamos que les haya gustado este video. No olviden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram como Chinchecitos. Chinchecitos.